Agradecemos por supuesto a Gerardo Pechinenda que ha aceptado la invitación. Gracias por venir Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días para hablar de cuestiones que tienen que ver con la dirección de seguridad que está muy activa desde el inicio de la gestión, ¿no? ¿Qué tal Gerardo? Buen día. Buenos días a usted y a la audiencia. Y bueno, si me permite, quiero desearle un feliz día a todos los empleados municipales, especialmente a los que trabajan en nuestra órbita como tránsito, guardia urbana, monitoreo, inspección general, las chicas de licencia, limpieza, señalética, todos los que están a diario con nosotros que hacen un gran esfuerzo para acompañar que a la gestión les vaya bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué son los compañeros de trabajo, no? De ustedes, diariamente. ¿No? ¿Es así? Sí, sí, sí. Es así. Bueno, estamos con Gerardo Pechirenda. Digo, me llamó gratamente la atención, digo gratamente y me hago cargo, de la decisión que han tomado desde la dirección de seguridad de solicitar a la justicia allanamientos en algunos lugares donde están los motovehículos que utilizan algunas personas para, bueno, movilizarse de la manera que ya sabemos, con piruetas que ponen en riesgo la vida de ellos y la de terceros, con caños de escapes antirreglamentarios, etcétera, etcétera. Una decisión, digo, yendo al final o a la raíz de la problemática, podemos decir. Sí, nosotros veníamos observando desde hace un tiempo un grupo importante de motos que con sus manejos irresponsables toman espacio público, manejan en forma imprudente en calles, avenidas y en rutas nacionales y provinciales, haciendo la famosa picada. Y bueno, que lamentablemente pueden ocasionar un grave accidente, se lastiman, ellos no toman la magnitud, los conductores, estos irresponsables, que aparte de poder efectuar un daño mayor, ellos mismos se dañan. Entonces, nosotros hicimos una presentación intermedio de una denuncia penal, porque queremos que estos conductores incumplen un artículo establecido en el Código Penal, en la búsqueda de que esos imprudentes, que molestan, que no dejan disfrutar de los espacios, plazas y también que lamentablemente con su accionar a veces perjudican a un conductor responsable, vamos a la búsqueda de esto, no es que vamos a la búsqueda de todo, sino de los imprudentes, donde aportamos a la justicia elementos para investigación, en esto va a ser muy elemental la ayuda de la investigación policial. Nosotros pusimos imágenes y bueno, no se sorprendan, si la justicia nos da el apoyo, de que en cualquier momento en una casa estén golpeando a la madrugada, porque nosotros entendemos que atrás de cada conductor hay padres responsables. Entonces, bueno, yo creo que no lo están controlando bien o no lo aconsejan bien. Esto no solamente lo hemos visto en estos últimos días en Mechita, donde el encargado de ese lugar está secuestrando muchas motos, reteniendo muchas motos, sorprendiéndonos en la edad de los que conduce, que son de 12, 13 años, con cilindradas de bastante potencia. Entonces, bueno, ahí hay un responsable adulto que no está cumpliendo con la función de padre o lo está aconsejando mal. Y bueno, en eso estamos, no es para perjudicar a todo el mundo, sino a los irresponsables en su manejo. Nada más. Para cerrarlo, nada más, dijo Pechinenda, me parece correcto. Digo, evoco a José Hernández, ¿no? Al escritor, autor del libro, nada más ni nada menos que del Martín Fierro, dijera en este caso, esta acción no es para el mal de nadie, sino para el bien de todos, ¿no? Bueno, me parece, y esta es mi opinión periodística, eso es ir a la raíz del problema, porque si no, seguimos remendando, remendando, remendando. Hay que secuestrarle la moto a la persona que no quiere, no se quiere él, y no quiere a terceros que ponen en riesgo la vida de la gente, de alguna manera, si no se lo puede correr, si no se lo puede detener porque escupen a los inspectores, y esto lo digo yo, no pretendo que Pechinenda lo diga, si lo quiere decir Pechinenda tiene todo el derecho a hacerlo. Yo lo digo, escupen a los inspectores, le faltan el respeto, los patean, le meten trompada, se burlan de la gente, si a un adulto le decimos algo te dicen cualquier cosa, giran por la vereda, hacen willy, rompen los oídos de los enfermos, pasando por el hospital, por los hogares de ancianos, riéndose de la gente, bueno, algo hay que hacer. Está la justicia, está bien, me parece bárbaro, hay que ponerle un fin, hay que ir a la raíz del problema. Lo digo yo, ¿eh? No, no te lo digo. Sí, te escucho, Gerardo. Y yo lo confirmo todo lo que dice usted, de hecho tenemos inspectores que fueron agredidos y tienen dolencia física todavía porque fueron embestidos por estos irresponsables, así que, y molestan a personas en situación de edad avanzada o con una discapacidad en su persona, y a las personas que están padeciendo una enfermedad en el hospital, tampoco le hace bien. Y bueno, hacemos campaña de prevención, no es que no lo estamos preveniendo, hemos ido a un montón de colegios, de hecho recién me crucé con el titular de la escuela técnica y le agradeció y dimos una charla importante, una cantidad numerosa de chicos. Lo hacemos, nosotros también quiero destacar la colaboración que tenemos, la ayuda que tenemos de la Fundación Estrella Amarilla que nos acompañó inclusive, no solamente al centro educativo, sino también en la vía pública haciendo campaña, inclusive cuando fue la fiesta de caballos, adentro del Parque Lagunario, se hizo campaña de folletería, de forma sorpresiva, hacemos también en la vía pública, no es que nosotros no estamos preveniendo, y no es que nosotros estamos tan ciegos que no vemos el problema que lo ve el ciudadano, pero también le quiero dejar claro a la ciudadanía, a los vecinos, que desde hace un tiempo nosotros se viene trabajando, y bueno, hablar de estadística, a lo mejor a muchos les molesta, pero yo lo digo para que la gente entienda con orgullo, porque es un trabajo que lleva horas, en lo que va de nuestra gestión, hemos secuestrado más de 500 motos, hemos secuestrado más de 222 autos, hemos secuestrado, retenido 127 autos por alcoholemia positiva, y también hemos retenido, una vez que regularizó la situación, el jugado de falta, el infrator de la moto, el que porta un escape antirreglamentario, se lo hemos retenido, queda, y actualmente tenemos 100 escapes retenidos, más la cantidad de motos que quedaron en el depósito, que son cerca de 200 motos que en estos meses no han ido a regularizar la situación, y están ahí en depósito. ¿Cómo es la situación del depósito judicial Pichinenda? Bueno, la situación es, eso es un lugar que se le cedió a policía, para que en ese lugar queden depositados los vehículos con orden judicial, y también los vehículos que... Pero está bajo la responsabilidad policial. Está bajo la responsabilidad, porque nosotros lo que hicimos, en el mes de marzo, abril, que por una cuestión económica, se dejó de alquilar un galpón en la calle Pelerini, que había motos, todas esas motos fueron a un galpón del ferrocarril. Y empezamos desde el momento ese, al depósito que estaba con custodia policial, a llevar todas las motos, así que a partir de, creo, de abril. Y bueno, en estos tiempos se han secuestrado toda esa cantidad de motos, y bueno, todavía quedan 200 motos que no se llegan hasta el juzgado, no regularizan la situación, o no tienen la documentación. Y bueno, y también está el proyecto que ingresó en el Consejo Liberante, que con un convenio que hicimos con la Universidad de La Plata, para hacer una compactación de esas motos. Está bien. Y también debería ser tenedor responsable el comerciante, ¿no? A la hora de... Pero bueno, es por ahí para otro tema, para otro momento de entrevista. Tengo otras cuantas preguntas para hacerle al director operativo de seguridad, Gerardo Pechinenda, hablando de cuestión, por supuesto, de la dirección de seguridad municipal, que depende varias acciones, varias acciones de gobierno dependen del área de la dirección de seguridad. Pechinenda, también quería preguntarle, preguntarte, bueno, ¿cómo están los fines de semana respecto a lo que cuando ustedes ingresaron al área con la gestión nueva, al día de hoy que han pasado estos 10 meses de gestión, ¿cómo están los fines de semana? Que sé que ustedes hacen muchos controles con dirección de tránsito, con guardia urbana, con el apoyo policial, cuando lo tienen y demás. Sí, bueno, lo que es noturnidad, saben que hay jóvenes que se festejan por demás, y bueno, estamos con controles vehiculares o de motos en distintos horarios, cercanías de los boliches, también con la guardia urbana controlando que las confiterías respeten lo que es el ingreso de los jóvenes, como también la salida, y después, bueno, pidiendo colaboración a la policía con los medios que tiene para colaborar, porque, bueno, a veces salen un poco agresivos los jóvenes y, bueno, se llevan todas las, se toman todas las medidas como para que sea una desconcentración bastante tranquila, lógico que nadie desconoce que no haya alguna pelea, o que no haya en algún momento intervenido la policía, diario los fines de semana, pero bueno, es una problemática que... ¿Ha servido el tema de las infracciones, digo, las duras infracciones que sabemos al tema de la alcoholemia, los controles de alcoholemia? ¿Ustedes consideran que han servido, han reducido la cantidad de personas que conducen con alcohol en sangre? Sí, para nosotros creo que fue muy positivo el resultado que hemos tenido porque se va disminuyendo la cantidad de vehículos que han tenido bajo esas circunstancias. Vemos que muchos jóvenes responsables adotan el sistema de venir a hacerse buscar o llevarse a un remío o a un familiar o a pie. Otras opciones, ¿no? Otras, llegarse a su casa a pie. Yo nosotros, a ver, esto no es que se va a acabar de un día para el otro y el responsable va a existir siempre, lamentablemente, son conductas humanas, capaz que yo estoy hablando hoy y este fin de semana algún joven se equivoca y bueno, siempre diciéndole al joven que se equivoca que tiene una responsabilidad y que esa responsabilidad va a ser juzgada penalmente y puede tener consecuencias de ser inhabilitado para conducir y otras cosas y pierde su vehículo, ¿no? Pechinenda, te quiero preguntar de un tema de vieja data, embragado, que aquí desde este noticiero he alzado en mi voz miles de veces, el tema del control de los equinos, de los caballos sueltos en la vía pública, sé que ustedes lo tomaron a este tema e hicieron infracciones y demás, ¿continúan con esto de los caballos en la vía pública, con esto de los autos o los vehículos abandonados en la vía pública y demás? Sí, con respecto al primer punto de los equinos, ustedes saben que tomamos la decisión de hacer unos corrales porque no había, nosotros teníamos un montón de llamados pero no teníamos dónde llevar los equinos, bueno, nosotros con una decisión política se armaron unos corrales con su correspondiente bebedero y sistema para el fardo, para la comida y sí, estamos secuestrando bastante caballos que bueno, la mayoría aparece en sus dueños, regulariza su situación y en nuestro caso están siendo donadas a una entidad de bien público porque no aparece el dueño o no se quiere hacer responsable, sí, es una situación que se vive todos los días, en eso la guardia urbana trabaja mucho, pierde muchas horas porque hay que llevar el caballo de una punta a la otra o encontrar carros para transportar, pero bueno, estamos trabajando, se está haciendo. ¿Se le aplica multa al propietario para que se lo entreguen? Sí, el otro día se entregó una y tengo entendido que dejó a falta que el ente que le aplicó fue una importante suma de dinero, para mí que es lo que es importante. Está bien, está bien. Por último, Gerardo Pechinenda con él estamos hablando que es el director operativo de la Dirección de Seguridad Municipal junto al director general que es Mario Bustos juntos desde el 10 de diciembre cuando asumió el internet de Sergio Barengui, bueno, juntos en esta dirección haciendo esta tarea que de alguna manera el reconto lo decía recién y leíamos este informe al inicio del noticiero. En cuanto a comercios, sabemos que han hecho controles también, más allá de lo que hace Bromatología en cuanto a los comercios que controla por el tema de la manufacturación de alimentos, etcétera, pero han hecho controles en cuanto a comercio por venta de bebidas, etcétera, etcétera. ¿En eso también continúan trabajando? Sí, eso en forma diaria se controla distinto comercio, nosotros el primer requisito indispensable es la habilitación municipal y después a los que expenden bebida alcohólica tienen que tener el permiso conocido como REVA que es el registro de expendio de bebida alcohólica que ahí de acuerdo a la categoría que usted el comerciante paga está habilitado un horario. Bueno, estamos controlando todos los días se está controlando bueno, se encuentran todavía algunas circunstancias se le da un tiempo porque a veces la burocracia administrativa lleva que lleven tiempo los permisos pero bueno sí, la Guardia Urbana está haciendo efectiva el trabajo eso. Gerardo Pechinenda director operativo de la Dirección de Seguridad Municipal muchísimas gracias por haber venido. Sí, me faltó aclarar un tema de lo que usted dijo de los autoabandonados. Ah, los autoabandonados, sí, claro, hablamos de los equinos, me explicó los equinos, sí. La verdad que quiero destacar este trabajo que comenzó hace un tiempo que la misma gente lleva a, no es cierto, a tomar conciencia de eso y ya da aviso a los teléfonos de emergencia o en los recorridos nocturnos nosotros tenemos un patrullero de Guardia Urbana que toda la noche está patrullando como una ayuda más de prevención porque cualquier anomalía que ve pide apoyo a la policía. La verdad que son jóvenes comprometidos los chicos de Guardia Urbana con la gestión. guardianes de la seguridad y bueno, ellos nos van avisando donde ven auto en estado de abandono en estado de abandono cruzado la vereda o estacionado que todo lleno de, no es cierto, de pasto, basura, o lo usan de cesto, basura y bueno, ya ahí al otro día se notifica y bueno, se le dan los plazos que hay una ordenanza que se le establece, se respeta, se respeta ese plazo y si no, se lo procede a convocar la grúa y se lo retiene. No, la verdad que venimos llevándolo bien en trabajo, están, la mayoría, casi su actualidad, colabora en el retiro, entiende lo que, la búsqueda de que es un ordenamiento e inclusive es para una mejor vista de la ciudad cuando viene algún visitante y dice sí, además por una cuestión de salud, saludidad, salud también porque son transmisores de enfermedades, los mosquitos, etcétera, los mosquitos y todo eso, así que eso es un buen trabajo que no le estamos bajando los brazos, lo estamos haciendo semanalmente y bueno, vamos a seguir. Pechinenda, gracias por haber venido de verdad. No, gracias a usted. La palabra del director operativo de la dirección de seguridad, decía el general, somos todos buenos, si nos controlan, somos mejores.